Eres la primera, pero en el top tiene el primero En su top yo soy primero Quiero buscarte porque hace suciería Contigo quiero, contigo quiero, baby Necesito buscarte, sí, sí Vicky ando borracho pa' si veo a tu bumper chocarte No, no, no me voy con cualquiera Pa' reír si tú eres quien me parte, baby No tienes que charmearme porque a mí me gusta cortarte Se vine a meter como antes, yeah Necesito buscarte, sí, sí Vicky ando borracho pa' si veo a tu bumper chocarte No, no, no me voy con cualquiera Pa' reír si tú eres quien me parte, baby No tienes que charmearme porque a mí me gusta cortarte Se vine a meter como antes, yeah Quiero que la pared, besé con el espaldar Mi mano escutó el sal Mientras nos vemos en el cristal En una nota que ni Mozart pudo tocar Y terminas con mi tejo amargo de tu pelo Mi lengua en tu cielo, tú Gritando peces a cuelos Pide duro, duro, ya que estoy canelo Siempre buscas el cero de esta mano Me tienes a tu merced Yo te tengo dando tela Piqui 512, te moja y yo con sé Cuando nos vemos y lo hacemos Dios mío, qué rico es Ese culo está de muerte Besita, mátame Sí, sí Vicky ando borracho pa' si veo a tu bumper chocarte No, no No me voy con cualquiera pa' reír si tú eres quien me parte Baby No tienes que charmearme porque a mí me gusta cortarte Se vine a meter como antes, yeah Necesito buscarte Sí, sí Vicky ando borracho pa' si veo a tu bumper chocarte No, no No me voy con cualquiera pa' reír si tú eres quien me parte Baby No tienes que charmearme porque a mí me gusta cortarte Te vine a meter como antes, yeah Llegué chambeao con la pista y el fulete Conte en cuatro que te voy a echar siete Pa' serle asociado y te doy chimbirete Y tu jebo cagabuche que ando al garete Cumplió 23 Y se volvió mi glope Tiro pa' donde indico Porque anda miope La pongo a vibrar Con el peine hasta el tope Y siempre la tengo encima Haga lope, haga lope Si, sí Si todos estamos hackeados Tú no entiendes Lo can Baby Estos somos los más duros Dime Leuma Dime Pedro Ya